Soñaba con tu amor mujer querida Soñaba que tú eras mía, mía nomás Porque en la vida jamás había querido Como te quise, sincero y de verdad Porque en la vida jamás había querido Como te quise, sincero y de verdad Música Tú marchitaste todas mis ilusiones Y con mi vida quisiste esto acabar Más no te olvides mujer que soy un hombre Que no se humilla ni lloraré jamás Más no te olvides mujer que soy un hombre Que no se humilla ni lloraré jamás Música Tú marchitaste todas mis ilusiones Música Y con mi vida quisiste esto acabar Música 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 Música